Bueno, vamos a manejar que me tocan 20 millones de euros en la lotería. Yo tengo un artículo de gente en Europa, Estados Unidos, la que le ha tocado la lotería, mucho dinero. ¿Cómo van a acabar? 10 casos de gente que ha acabado muy mal. Peor de lo que ha quejado. ¿Por qué? Porque no saben manejar dinero. Simplemente tú eres pobre y de pronto eres rico, lo que empiezan a comprarse casa, comprarse yata, comprarse coche, se lo gastan todo. Juegan, se drogan, varios de esos eran echar a la droga. A lo que se supone que es pasárselo bien. Yo había un caso, había dos interesantes. Una pareja de personas mayores que dijeron que ellos no eran pobres y que con el dinero que tenían era suficiente y dieron su dinero a ayudar a sus familiares, a sus amigos y a distintas causas bienes, a la corroja, etcétera. ¿Vale? Es una opción. Es una opción. Tocar la lotería es millenario, ¿no? Hubo gente que acabó drogada, perdía, incluso alguno se suicidó, porque no supo manejar tanta riqueza. Y una mujer de Mallorca que le tocaron cientos, para que sea una barbaridad, mucho más que estos, cien millones de euros, una barbaridad. Dos años después sigue trabajando en el mismo trabajo que tengo. ¿Por qué? Es un peligro. Si yo me toco, si a mí me toco la lotería y yo dejo de pronto trabajar, saben a quién la toco la lotería. Saben quién eres y el dinero que tienen y pueden ir a por otro. ¿Vale? Esa mujer da la casualidad que es maestra. Sigue trabajando. Trabaja y tiene sus 120 millones de euros, me parece que es. Diario lo mismo. Yo solo me montaría una academia con... Tiraría el propio y me han tenido una academia. Más grande, gratis. La diferencia entre esa mujer y los otros, ¿cuál es? De los otros, ninguno tenía una carrera universitaria. La maestra, sí. ¿Quién se tiene que ver a la profesión? Sí, todos. Todos. Tiene todo que ver. Que la formación, o sea, las personas menos formadas, pueden ser ricas. Personas que no saben nada, no les pueden dar ni dinero. O se van a tirar o se van a destrozar la vida con el dinero. Entonces, todo tiene que ver con la educación. Una persona educada, sabe manejar dinero. Sabe lo que tiene que hacer. Ahora, si a mí me logramos 20 millones de euros, ¿qué haría? El dinero al banco. Y hay un producto que te hace del banco que se llama plazo fijo. Un plazo fijo es que tú tienes un dinero guardado, lo metes en el banco y si tú prometes no tocarlo, es decir, ese dinero no lo voy a tocar. Te dan cada año un dinero. Un porcentaje sobre ese dinero. Por ejemplo, te dan... ¿Qué letra tiene esto ahí? ¿Una I, una R o una R? P es igual a P por... R, ¿no? N es el número de años que pasa. Entonces, yo lo que haría sería meterlo en el banco. Un tacto de dinero, yo creo que el banco me va a dar un porcentaje de interés del 5%. Entonces, ¿cuánto dinero tendría después del primer año? Estos son los años que pasan. 20 millones de euros que se quita pronto, por uno partido. Uno más cinco partido a 100, que le va a dar un porcentaje. Y tú haces eso, son 20 millones... ¿Qué es el dinero? Réditos. El dinero que te dan es por lo que tú ingresas en el banco. ¿Pero por qué lo ponía en el banco? Porque te lo solo han dado el tanto por ciento. Un 3%, un 2%, un 5% es lo que te dan. Bueno, pues en un año nomás... Al año siguiente tengo 21 millones de euros. O sea que en un año ganar un millón de euros sin tocar dinero. Yo con un millón de euros tengo para vivir. En un año, vamos. Creo yo, no voy a gastar tanto. Ahora, en el segundo año... Tendría... Tendría... Esto por... Uno más cinco partido a cien elevado a dos. Ahora, ¿en cuánto se conviene? Veinte millones... Por uno con más cero cinco elevado a dos. Veintidón millones... Cincuenta mil euros. No está mal, ¿no? Y eso se va incrementando cada año. Vamos a suponer que pasan diez años. ¿Cuánto dinero tengo diez años después de que me toque la lotería? Si no lo toque. Porque yo no lo tocaría. Pues tendría... Treinta y dos millones... Cincientos sesenta y siete mil ochocientos noventa y dos, coma cincuenta y cuatro. Entonces, a lo mejor, a dos, tres, cincuenta y cuatro... Me lo gastaba el caramelo. Pero el resto no. Tú fíjate. Veinte millones, diez años se ha convertido en treinta y dos millones. Treinta y dos millones y medio. ¿Eso por qué pasa? Porque al dinero que yo gano, le meto el dinero que gano un año. Pero al siguiente tengo veintidós. Y al siguiente veintitrés y un poquito más. Y al siguiente me hacen treinta y dos millones. Treinta y dos. O sea que gano sin tocar dinero. En diez años gano doce millones de euros. O sea, gano más de la mitad de lo que me voy a andar al principio. O sea, yo el dinero este no lo tengo que tocar. Yo vivo de la... Eso se llama vivir de la renta. La renta que te da el dinero. Doce millones de euros en diez años. Yo creo que no puedo vivir. Hay mucha gente que... Deportista de élite, profesionales de balonceta de la NBA, Ganan diez millones de dólares al año. Tienen diez millones de dólares y los cinco años 60%. O sea, más de la mitad están en bancarrota. ¿Por qué? Pues son gente que no... Que no ha estudiado. Como no ha estudiado, no sabe manejar. Y como no sabe manejar... Entonces... ¿Pero para hacer eso? ¿Qué es lo que me va a... ¿Cómo te va a poner? Pues te vas a poner, que te toca. ¿Qué tú tienes? Pele veinte millones de euros, tiene que interminar. ¿Vale? Y lo metes en el banco. Y el banco te da un tres por ciento. ¿Cuánto dinero tiene en el tener cinco años? Esto es una cantidad que yo puedo tener. ¿Vale? Si ahorras y trabajas y eso, puede tener esta cantidad. Se convierte en 17.300 centinares como a usted. No mucho. Pero bueno, dos mil tres listos de euros también. Si no vas a tocar dinero... Sí, sí, sí.